Hola, 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 hola. ¿Qué tal amigos? Yo soy Apagado, bienvenidos a este nuevo video. Les traigo primicias de Animal Jam, de lo que es la Navidad de Animal Jam. Señoras y señores, en las próximas horas estarán recibiendo la maravillosa actualización de Navidad de Animal Jam. Así que estén muy pendientes a sus tiendas de actualización, porque saldrá esta grandiosa actualización. Recuerden que el calendario no nos saldrá hasta que ya sea oficialmente el día 1 de diciembre, es decir, en Colombia serían las 7 de la noche. A partir de ahí estará disponible nuestro calendario por aquí, nuestro calendario que nos va a dar regalitos por aquí, por esta zona, ¿ok? Que a diario tenemos que conectarnos. También saldrán nuevos y maravillosos paquetes para que puedan comprar mucha ropa, hay muchos artículos y un maravilloso evento, porque Animal Jam promete que esta Navidad será la mejor de todas. Señoras y señores, cuando ustedes logren actualizar en las próximas horas Animal Jam, corran al templo perdido de Sio, señoras y señores, ya que tendremos un nuevo sistema para las mascotas. Acá, recuerden que las mascotas ahora se pueden evolucionar de alguna manera con una nueva metodología y también esas mascotas van a subir de nivel hasta el nivel 10. ¡Oh my God! Se pueden subir las mascotas al nivel 10 y habrán efectos para que ustedes puedan disfrutar más de sus mascotas. Ya les explico en qué lugar estará ese sistema, pero recuerden que habrá un evento similar al evento cuando se escaparon los fantasmas del portal, que se escaparon y andaban por todas partes y ustedes tenían que matarlos con semillas, bueno, y con su lanzador, obviamente. Entonces, habrá un evento similar en Animal Jam, en todo llama, y tendremos que matar a estos fantasmas que al parecer tienen un gorrito de Navidad. Entonces, tenemos que matarlos y obtendremos muchos premios, premios alfa, así que tenemos que estar súper hiper mega activos en esta Navidad de Animal Jam. Recuerden, por aquí, por esta puerta, ustedes entran y encontrarán el maravilloso sistema de las mascotas, donde ustedes pueden ingresar alrededor de cuatro mascotas, depende del nivel, así mismo podrán evolucionar. También habrá un sistema para que esas mascotas suban de nivel a nivel 10. Así que el nivel 10, pues ya saben, una evolución terriblemente hermosa. Así que estén muy pendientes a esta gran actualización, ¿ok? Y nos vemos en un próximo video, amigos. Recuerden estar muy, pero muy pendientes. Bye.